El songo y la timba, al ser movimientos musicales que se alimentan de la constante creación, además de la renovación y fusión de varias corrientes y géneros de Cuba y del mundo, presentan mucha diversidad en dependencia de la orquesta, la época o el compositor. En correspondencia a las características de cada tema, o en función de distintas sesiones dentro de uno mismo, el cuilo puede usar varias marchas como cha-cha-cha, todo bien marcado, como el song, un poco más ligado, como huaracha, o con el estilo lazada. Incluso se utiliza para algunos temas la huila metálica. Una manera de tocar muy usada, que sí nace con estos géneros, es esta. Sin sonido arrastrado, tres golpes simples. Uno, dos, tres, cuatro. La salsa es un género abierto que incluye y fusiona varios ritmos. Ha sido recreada por todo el mundo, desarrollando diferentes características en dependencia del país, la época o el artista, por lo que hay una variedad de estilos para tocar el cuilo, pero todos tienen su esencia en los patrones de cha-cha-cha y de son, modificando los acentos y la velocidad en función del carácter de cada tema. Los dos golpes simples coinciden con los dos abiertos de la tumbadora. Como cha-cha-cha, en el sentido de que todos los golpes son bien marcados, pero en tiempo de salsa. Uno, dos, tres, cuatro. Como son, un poco más ligados, ligando el golpe arrastrado con el golpe simple hacia abajo. Vamos. 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 Espero este material te haya sido útil. Déjame saber tu opinión y cualquier pregunta en los comentarios. Suscríbete para que estés al tanto de los nuevos videos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Dos, tres. Uno, dos, tres.